Música Muy buenas a todos, soy Grouchy y estamos en Metal Gear En el último capítulo, como podréis recordar, y si no ya os lo recuerdo yo Derrotamos a Revolver Ocelot, bueno le derrotamos entre comillas Apareció un personaje que en breve va a aparecer Que entre comillas le cortó la mano, bueno entre comillas no, le cortó la mano a Revolver Ocelot Y bueno nosotros después de hablar con, ahora no me acuerdo el nombre Bueno con el chico este que rescatamos, que al final se murió de un infarto Pues bueno, seguimos hacia adelante Subimos al primer piso, ya que no hay nada en el B1 y en el B2 Que yo recuerdo, porque como ya he dicho en otros vídeos Hace 10 años que no juego y ando un poquito perdido Y bueno, veremos a ver que nos depara este capítulo Como podéis ver tenemos ya la llave para abrir puertas de nivel 2 Ahora arriba, en los primeros vídeos cuando accedimos aquí al hangar de tanques Pues bueno, había dos soldados Y en este vídeo pues os vais a encontrar que solo hay un soldado abajo Y el soldado que estaba abajo con él, el segundo, ahora está arriba Así que bueno, vamos con el gameplay Y a ver que nos depara este capítulo 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 Bueno pues como he dicho antes Aquí tenéis al soldado Genoma Que ahora nos han puesto arriba Es el que estaba abajo Junto al segundo tanque Que como habéis podido comprobar Tampoco está el segundo tanque Antes había dos tanques Ahora solo hay uno Bueno tenemos que acceder a la habitación Que está al lado de la cámara Para coger el detector de minas Porque en breve lo vamos a tener que utilizar Ya lo veréis Y bueno vamos a ver si conseguimos Despistar al soldado Sin tener que utilizar La famosa caja Que tan graciosa es Ya lo comprobaréis en breve Así que vamos a ello Una vez que estéis aquí dentro Como vais a poder comprobar ahora En el mapa de arriba De la derecha El soldado Deja de realizar realmente El recorrido que ha realizado antes De ir hasta el final Por donde Accedes al hangar A través del conducto Te llega hasta donde ahora mismo está Avanza un poquito Hacia la otra puerta Y ese es el recorrido Que va a hacer A partir de ahora Así que está un poquito Difícil salir Pero bueno Habrá que echar mano de la caja A ver Si lo conseguimos Si no nos detecta Si tenemos que matarle O a ver que hay que hacer Así que Como me gusta decir Aunque va a sonar muy repetitivo Vamos a ello Bueno pues como veis Nos ha detectado al final No ha servido la caja Nos ha salido mal el truco Por intentar hacerlo Digamos bonito Así que Intentaremos que esta vez No pase lo mismo Vamos a ver Lo malo de este juego Como podéis comprobar Es que una vez que te detectan Y te matan Pues Tienes que volver a empezar Desde la última Que guardasteis partida Así que Otra vez a coger Todos los objetos Menos mal Que hemos avanzado poco Porque si no Sería para acordarse De la familia De Kojima Que es el creador Del juego Pero bueno Vamos a ver Si esta vez No nos detecta El soldado Y si conseguimos Salir ilesos Por fin Vamos a intentar Hacerlo un poquito Divertido Ahora vais a ver La reacción del soldado Cuando ve que es la caja Normalmente Se quedan así Un poco Impresionados Digamos A veces pasan Y otras pues Se quedan tan fijamente Mirando a la caja Tan sorprendidos Que al final pues Terminan dándole una patada Te descubren Como seguramente Puede pasar ahora ¿Veis? Y ahora es cuando Llega la acción Así que Vamos allá Nos quedamos aquí Escondiditos Esperamos A que pase un poquito El peligro Y vamos a ver Ahora como Nos lo montamos Para despistar Al soldado No se si Volverme a poner La caja Aunque seguramente No haga Esta vez efecto Pero bueno Vamos a comprobar A ver Que podemos hacer ahora Hombre también está la opción De hacerlo como A mi me gusta hacerlo Que es a lo loco Salir ahora Que es lo que voy a hacer realmente Y darle una palita Y así es por el momento Como se hace Vamos a ver Si nos podemos esconder En la primera habitación Como veis Tenemos un soldado Allá abajo Esperándonos Nos esconderemos aquí Durante un ratito Y a ver Que pasa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parece que hoy toca Día de acción Vamos a ver Madre mía Vaya capitulito Yo sin vida No tengo tampoco Para poderme subir la vida Tengo un soldado Por aquí rondando Me da a mi que este va a ser Capítulo de demasiada acción Y mucha muerte Va a ser podido comprobar y si no os habéis fijado ya os lo digo yo, ahora el icono de la pistola abajo a la derecha, ahora os sale con una pequeña extensión, o sea vamos que hemos cogido un silenciador y a partir de ahora matar a los enemigos va a ser silencioso y mucho más fácil, así que ahora la diversión aumenta como se suele decir, vamos a ver si me acuerdo por donde se sigue ahora que si os digo la verdad no tengo ni idea por donde era, pero bueno vamos a intentarlo. Bueno pues de estar un buen rato buscando que tenía que hacer pues me acabo de acordar que ahora es cuando había que llamar a Meryl, que si no recuerdo mal su frecuencia era 140.15 para poder avanzar en el juego porque si no, no avanzas, esto me pasa por llevar tanto tiempo sin jugar a la Metal Gear por no hacer pruebas antes de grabar y también por no apuntarme las cosas, pero bueno vamos a seguir con el juego ¿Quién es usted? Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí. ¿El que estaba en prisión? Es usted Meryl, la sobrina del coronel ¿no? No, no es él. ¿Quién es usted realmente? Yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda. ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre? No quiero sermones, es usted igual que su tío ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? Es una larga historia. ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa. ¡Ah! ¿Es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí, así es como me llaman algunos. ¡El legendario Solid Snake! ¿Usted? Siento lo de antes, no estaba segura de que fuera uno de los buenos. Yo sabía que usted sí. ¿Cómo? Son sus ojos. ¿Mis ojos? Son ojos de soldado. Son ojos de novata, ¿no? No, son unos ojos preciosos, unos ojos compasivos. Justo lo que esperaba del legendario Solid Snake. No estará intentando seducirme, ¿verdad? No se preocupe, no soy exactamente lo que usted se imagina. La realidad no iguala a la leyenda, lo siento. No creo lo que dice. Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? ¿Por qué es usted exacto a él? ¿Se refiere al líder terrorista, Liquid Snake? Sí. ¿Le conoce? No serán ustedes hermanos, ¿no? Yo no tengo familia. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le pregunta a él? Pero primero quiero cierta información. Usted participó en estas maniobras desde el principio. ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento. Me capturaron junto al presidente Baker justo después del ataque terrorista. Entiendo. ¿Pero qué es este lugar? No creo que sea solo una instalación de desactivación nuclear. Oh cielos, siempre lo mismo. Nadie le ha explicado nada, ¿verdad? Bueno, Vera, en este lugar realmente no se desactivan armas nucleares. Esta base es propiedad y está dirigida por una corporación falsa de Armstead. ¿Esta es una base civil? Eso es, para el desarrollo de Metal Gear. El coronel. Foxhound y las fuerzas especiales Nueva Generación acudieron aquí para la prueba de lanzamiento de una cabeza nuclear falsa. ¿Por qué Foxhound? Por ser un grupo de operaciones especiales habituado a misiones secretas. Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto. Pero hemos debido lanzar cabezas nucleares antes. ¿Por qué justo ahora? Oí decir que era porque esto iba a ser la prueba final antes de aprobar formalmente el programa Metal Gear. Eso es lo que oí. Esto huele muy mal. ¿Qué cree que quieren los terroristas? Verá, no estoy segura. Me capturaron con el presidente Baker justo después de estallar la revuelta. Ya veo. Y fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente. Es increíble que haya sido capaz de ocultárselas a los guardas. Verá, las mujeres tenemos más escondites que ustedes. En fin, vio a Baker, ¿no? ¿Cómo le va? Ha muerto. ¿Qué? El corazón. Igual que el jefe de Arpa. ¿El jefe murió también de un ataque al corazón? Sí. ¿Estaba alguno de ellos enfermo o les pasaba algo? No. No que yo supiese. Bueno, yo no creo en coincidencias. Algo extraño está ocurriendo. Hmm. Eso parece. Pero no tengo ni idea de qué. Yo tampoco. Aún. ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al Dr. Emmerich, dice? Sí. ¿Sigue con vida? Seguramente. Debe de estar en el laboratorio de investigación en el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares al norte. ¿El sótano del segundo piso? Sí. Ahí está el laboratorio. Creo que le están obligando a trabajar en el programa de lanzamiento nuclear. O sea que le necesitan vivo hasta que acabe su labor. Entonces, mejor que hagamos algo antes de que acabe. Tiene razón. Si no podemos anular el código detonador a tiempo, tengo que preguntarle cómo destruir Metal Gear. ¿Planea enfrentarse a esa cosa usted solo, Snake? No sería la primera vez. ¿Ah? ¿Cuál es la mejor ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor? Hay una puerta de carga en el primer piso de este edificio que conduce al norte. ¿Qué nivel de seguridad tiene esa puerta? 5. Pero tranquilo. Tengo una tarjeta nivel 5. Bien. Tengo que ir a salvar al doctor. Usted vaya. Yo voy con usted. Ni hablar. Está demasiado verde. Quiero que vaya a esconderse. No estoy verde. Oh, sí. Lo está. Si duda tan solo un segundo delante del enemigo, todo habrá acabado. La buena suerte no dura siempre. No sé qué diablos ocurrió. No pude apretar el gatillo inmediatamente. Nunca tuve problemas en las maniobras. Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados, dudé. Disparar sobre dianas y disparar sobre gente viva que respira no es lo mismo. Desde que era una niña siempre soñé con llegar a ser un soldado. Todos los días de mi vida me he preparado mental y físicamente para el día en que viese realmente acción. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo. No puedo permitirme abandonar. Mire, Meryl. Todo el mundo siente nausea la primera vez que mata. Desgraciadamente, cuantas más veces se mata, más fácil resulta hacerlo. En la guerra se liberan las peores emociones del ser humano, los peores rasgos. Es fácil olvidar qué es pecado en el fragor de la batalla. Esto no es una guerra. Es una acción terrorista. Todo esto le ha puesto algo nerviosa. La adrenalina en su corriente sanguínea empieza a disminuir. Creo que debería calmarse. En la academia lo aprendí todo sobre el combate. Ya hablaremos de eso. Por ahora, piense únicamente en mantenerse viva. Si salgo de aquí con vida, pensaré en todas esas cosas. Muy bien. Ahora se lo diré de otro modo. No me toque las narices. Es usted un bastardo. Tal y como dijo mi tío. Se lo dije. Mi auténtico yo no hace honor a la leyenda. Parece ser que tenía razón. Ok, Snake. Seré una buena chica. Nos reuniremos cuando tenga al doctor. Y entonces nos encargaremos de anular el código detonador. Bien. Escuche. Conozco el área mejor que usted. Llámeme si tiene alguna duda. Tenga cuidado, ¿eh? Cuando abra la puerta de carga, contactaré con usted. ¿De acuerdo? Si, ¿sabes? Si, si, están bien. Lo que está aquí es posible. No debear la puerta de carga. ¿Vale? No debear el lugar para que el masivo de oído. No debear la puerta. ¿De acuerdo? Bueno, mientras que nos abre la puerta de carga, que es la que tengo aquí enfrente, habrá que hacer algo mientras, ¿no? Vamos a seguir investigando un poco la zona, a ver si nos llama ya. Le he abierto la puerta de carga. Gracias. ¿Dónde está usted? Donde puedo verle. No se mueva demasiado. Tranquilo. Voy disfrazada con este uniforme enemigo. No lo estará mucho si sigue con esos andares. ¿Qué me está diciendo? No, nada. La puerta de carga es como una cámara estanca. Está equipada con sensores infrarrojos. Cuidado. Si detecta un intruso, expulsa gas. Gas. Bien. Nos veremos en el almacén de cabezas nucleares. Espere. Antes dijo que iba a ser una buena chica. Cambié de opinión. No se descuide. O las cosas podrían ponerse muy feas. Lo siento. Pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero resultado o no. Tengo que ponerme a prueba. Esos tipos son profesionales. Va a conseguir que la maten. Nos veremos. Seguido. Seguido. Niguno. No. 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 ¡Gracias! ¡Cuidado, Snake! ¡La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos! Seguramente no puede verlos a simple vista, pero desde ese muro salen rayos infrarrojos. Si toca uno de ellos, las puertas se cerrarán herméticamente y el lugar se llenará de gas venenoso. ¡Snake tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores! Son una de las personas que están diciendo que no están bien edibles libres... Excelenteὶ zers lo dejamos aquí, seguiremos en breve con el siguiente capítulo de Metal Gear, si os ha gustado el capítulo, like, favoritos, comentar, ya siento los cortes que ha habido en este capítulo, intentaré refrescar un poquito mejor la memoria, y bueno, como ya he dicho, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego. ¡Gracias!